Buenas tardes a todos. Estamos hablando sobre las pruebas psicológicas, neuropsicológicas en general. Hemos visto algunos conceptos relevantes sobre las pruebas, como es el concepto de confiabilidad, de validez, que es que las pruebas midan lo que se supone que deben medir y que cada medición o las mediciones repetitivas o diferentes mediciones sean más o menos similares, es decir, que sean consistentes a través del tiempo de las personas, de los pacientes, de los evaluadores y del tiempo. Bueno, hemos visto también que cada prueba tiene diferentes puntuaciones directas, que es lo que tú calificas el desempeño que tiene la persona, ¿no? La cantidad de errores, la cantidad de aciertos, el tiempo, la complejidad de la respuesta, la abstracción de la respuesta, los números de puntos, la latencia, bueno, lo que se pueda calificar de una tarea, ¿listo? Y esas puntuaciones se pueden convertir a unos valores comparados con la población, que ojalá fuera la población desde la cual tú provienes, a esas tablas de comparación de tu respuesta o la respuesta del sujeto con la de los demás, se les llaman baremos, entonces, y vemos que esos baremos, esas puntuaciones estandarizadas, pueden ser puntuaciones percentiles, pueden ser puntajes T, donde la media es 50, la desviación estándar es 10, puntajes Z, donde la media es 0, la desviación estándar es 1, ¿sí? O algunas puntuaciones escalares, particulares para cada prueba, por ejemplo, para las pruebas de coeficiente intelectual, la media es 100, las desviaciones estándar pueden ser de 10 o de 15, dependiendo la prueba y dependiendo la baremación, y en otras, la media puede ser 10, desviaciones estándar de 3, o sea, de 13 a 7, ¿no? Que son, por ejemplo, la de las subescalas de las pruebas de Wechner, o las subescalas de la N, ¿no? Donde la media es 10 y las desviaciones estándar son de 3. En el CI, la media es 100, las desviaciones estándar son de 10 o 15, dependiendo el tipo de baremación y estandarización y demás. Bueno, vimos que esto, la distribución de las pruebas, dependiendo la aplicación, dependiendo el tipo de pruebas, puede ser que no esté la media, la mediana y la moda centrada. Cuando la media, la mediana y la moda son todas iguales, hablamos de una distribución normal. La idea es que las pruebas psicológicas sean normales, pero vemos que en muchas de las pruebas clínicas tienen distribuciones no normales, ¿sí? Porque deben evaluar aspectos alterados. Bien, y tal vez de lo que sí no habíamos hablado era de los aspectos de sensibilidad y especificidad, que acá quedamos, la clase anterior. Entonces, estos son dos conceptos también importantes a considerar cuando se elige una prueba para una evaluación, ¿sí? Bueno, hablamos de la sensibilidad cuando el instrumento es capaz de detectar alteraciones. La mayoría de los instrumentos que se usan en psicología, incluyendo las de personalidad, las pruebas de CI, no son tan sensibles a las alteraciones, principalmente, por ejemplo, las pruebas de Wessler, las pruebas del CI. Las pruebas del CI no están hechas para detectar problemas. Por eso mismo no se deben usar para hacer diagnósticos. Sí, lo que me preguntaba hace un rato, Natalia. La estructura y el fin y el objetivo de las pruebas de Wessler es medir funciones no alteradas. Por lo tanto, no son buenos instrumentos para medir funciones alteradas por el neurodesarrollo o alteradas por un accidente o algo así. Bueno, entonces recuerden, una prueba es sensible cuando es capaz de detectar una alteración al desempeño normal. La mayoría de las pruebas neuropsicológicas tienen esta característica. Son sensibles. Uno ve, y lo vamos a ver con las de la ENI, son pruebas muy tontas, son pruebas muy sensibles. Un stroke, un repetir, bueno, diferentes tareas. Cualquier persona las hace. Sí, uno dice, pero estas pruebas son muy bobas. Y uno cuando las usa en investigación, pues, todo el mundo le tiene un efecto techo. Todo el mundo responde altísimo. Entonces, las pruebas neuropsicológicas tienen efecto techo es porque todo el mundo responde, o sea, no discriminan desempeños. Simplemente, las personas que tengan un problema son las que van a responder mal. ¿Sí? En cambio, las pruebas que no son sensibles tienen un efecto piso con las personas que tengan daños. Es decir, su desempeño se va a caer enormemente, pero uno no sabe qué es lo que está pasando. ¿Sí? Ahora, la otra característica que uno debe considerar para elegir una prueba es la especificidad. Y una prueba es específica cuando te permite medir con mayor validez y precisión un constructo o habilidad específica. Es decir, es no una prueba de memoria, sino, por ejemplo, una prueba de memoria de trabajo, una prueba de atención sostenida, una prueba de atención selectiva, una prueba de memoria de trabajo visual, una prueba de función ejecutiva de planificación, una prueba de procesamiento fonoarticulatorio. Eso es diferente a lo que hicimos con el WISC, que eran pruebas generales, que en cada prueba había un mundo de procesos involucrados. Entonces, la idea es que una prueba neuropsicológica sea sensible y específica. Por eso, las pruebas de inteligencia no son buenas pruebas neuropsicológicas y no se deben usar en ámbitos clínicos como tal solamente o no se deben usar solamente para diagnósticos. Aquí tenemos más argumentos del por qué el CEI no es un buen predictor de problemas del desarrollo, incluyendo discapacidad intelectual. ¿Hasta ahí está claro, Lady, Karen, Sonia, todos los que me han preguntado? Mariana. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Listo. ¿Qué pasa? Aquí se pueden desprender dos posibles errores. Errores. Falsos positivos y falsos negativos. Hablamos de un falso positivo o error tipo 1, ¿sí? Cuando una prueba, un instrumento, te clasifica una persona con un problema y no lo tiene. ¿Sí? Estaríamos hablando de esta parte. ¿Sí? ¿Y eso a qué se debe? Esto se debe a que son pruebas muy sensibles, pero poco específicas. Les pruebas demasiado sensibles fácilmente detectan alteraciones. O sea, con nada se dispara. Es como un sensor. ¿Sí? Con nada se dispara. Con el menor cambio, ¡pum! Se dispara. Y si no es específica, no te va a decir cuál es el problema. Entonces, las pruebas muy sensibles y poco específicas se prestan para falsos positivos o errores tipo 1. ¿Sí? Es decir, diagnosticar una persona que en realidad no debería ser diagnosticada. Y los errores tipo 2 es cuando no se diagnostica una persona que sí debería ser diagnosticada. Entonces, son pruebas poco sensibles y con una alta especificidad. ¿Sí? Porque fácilmente cualquiera le va mal en este tipo de pruebas y tú iba a caer en esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, va a ser rechazado. Y, digo, cualquier... O sea, si son poco sensibles, entonces simplemente no va a detectar el problema. Digo, por lo tanto, no va a ser rechazado como que no tiene un problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con muchas de las pruebas tipo SI? Que son pruebas poco sensibles, tampoco tienen mucha especificidad, entonces se prestan para falsos negativos. Bueno, entonces recuerden, un falso positivo sería, por ejemplo, cuando a un señor le dicen, usted está embarazado. Pues, claramente no. O sea, eso es un error. O cuando a esta señora que ya va a dar a luz le dicen, usted no está embarazada. Pues, claramente sí está embarazada, pero un problema de diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de evitar en los diagnósticos, en las evaluaciones, llegar a falsos positivos o falsos negativos. ¿Listo? Bien. Y ya con esto terminamos esa parte psicométrica que nos quedaba faltando, hilar ese pedacito de las pruebas. ¿Qué usamos para elegir una prueba? Usamos la validez, la confiabilidad, la especificidad y la sensibilidad de la prueba. Cualquier buena prueba debería darnos información sobre si es válida, si es confiable, si es sensible y si es específica. Y si no lo tiene esos criterios, deberíamos tener la capacidad de valorar por nuestra cuenta ese tipo de aspectos para ser buenos neuropsicólogos y poder seleccionar de mejor forma los instrumentos o valorar si alguien los ha seleccionado de una buena forma. ¿Listo? Bien. Ya con eso terminamos este capítulo y pasamos al capítulo de pruebas como tal. La verdad es que